¡Mamita! ¡Mamita! Gracias. 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 Bajos. Abajo. Abajo. Bajos abajo. colletar. Abajo. Sub этим. Doctoruraro. Gracias por ver el video 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 La vida La vida Mamá, ¿lo puedo tocar? No, no, es un chiquito Es que no quiero tocar, mami Sí, no lo agarres Foto, foto No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Teta, teta, teta. Ya. Ahí está, putona sonza. ¿Cada uno? Cuatro hembras. No, no, no me atrevo. No me atrevo a darle un besito a cada uno. Yo tomo mi leche. Yo también viene a tomar su leche. Qué bonito. ¿Está encerca? No se va a poder de estar encerca. Mira, mira, mira. No se va a poder de estar encerca. Me encanta. No se va a poder de estar encerca. 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 ¡Muy bien, mi chate, mi chate, mi chate, mi chate, mi chate y mi chate, me atleta con moco, mucho moco, mucho moco. Ay caracho, que lindo. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. Se creen que salen a orinar y a hacer sus dos. En la casa, me quise bajar su pie. Te agradezco con nuestro ensayuno. Obviamente, te agradezco con el abrazo de los pies. En la casa, me quise bajar su pie. Me quise besar uno de tus brazos favoritos. La negra casi se la come a la lora. Si no, venía yo por ahí. Oye, la más negrita, la neguita chiquita, se la... ¿Por qué no la lorna es la tía? La lorna es la tía. ¡Salta tu foto de ahí! Piojito. ¡Sal, Cristian, carajo! ¿Qué? Otro loro. Mira tu loro. Te juro. Te juro. Natalia, te voy a dar un peñiscón de verdad. Cristian. Está pateándome, Cristian. Te juro. ¡Vamos! Y tú, mamá, ¿y te ves? Acá voy. Mira cómo le sede a la nora. ¡Mamá! Cuando la nila... Mamá, mira. Mamá, mírame. Mamá, mírame. Cuando la nila se cae, se bota la chica. En cambio, de cada morrico yo me como tu casa, dices. Sí, sí. Vamos, le gusta, vamos, le gusta. Miren, los perritos. La niña salió. Natalia, por favor, espérate, espérate. La niña sí salió. Sino que estoy bien. La niña salió. 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 ¡Gracias! 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 Y que no se pueda borrar, pinta, pinta, pinta su caridad Que yo quiero sentir suerte mi corazón Bueno yo no puedo vivir ¡Gracias! 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 Calita, sin esa calita hoy me muero yo. 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 ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Calita, sin esa calita hoy me muero yo. 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 Volviendo a tu pasado, me acordarás de mí. A ver cómo ha quedado. Renatito. Renatito, ven, rena. René, rené. Oye, no podría, no. El niño se llama. Oye, ven, le he pintado el holano. Le dio a Lucho, yo lo mataba. ¿A de patro? Puedes ser guiado. Y viene con tu pelo él, ¿no? No es un pote, es un pote de mi hija. Igual me dejó acá, pero me dejó acá. Pero hazme, vamos a favor. ¿Quieres un tranquilo a la boca? No sé. Acá, por ejemplo, hay que... Y no, y noticias, mírenme, a ver. A ver, a ver, mírenme. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. Ya, no sé. Ya, no sé. Ya te voy a apuntar, no hay a caballero. Ojo, acá, mira, no voy a agarrar la vida. Sí, mira. Ya, tranquilo. Ya, te dejo el toque. Yo iré a la comida de vino, donde me gustaría comprar agua mineral. ¿Sí? Sí. Quedan dos soles de la botella. ¿Qué? Tranquila. No, no, no. Con la botella quedan dos soles ahí en el cuarto. Cuarenta centavos. Dejamos cinco. Ya, bueno, no hay espacio. AUDIENCE7, ¡Oh, no, no! Gracias. 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 Lo primero que pescamos fue un resfrío que hasta ahora nos dura. Gracias. Esta es la primera vez que una cámara de televisión llega a la Laguna Negra. Esta forma parte de un complejo de 112 lagunas llamadas Huaringas. Después de ganar la reelección, el presidente Fujimori llegó en su helicóptero a la Laguna Ximbe, la más grande de las Huaringas, situada a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Movimientos de piernas y brazos y otros ejercicios físicos para contrarrestar el intenso frío, mientras otros arrojan sortijas de oro como ofrendas a las aguas. ¿Qué pasa si alguna persona ingresa a bañarse en la laguna y retira o se lleva las monedas y las sortijas de oro? Se va abajo. No florece en nada. Se ve a la pobreza. Se ve a la pobreza. Se ve así un señor hierbetero. Ya. Salió con sus hijas. Con sus dos hijas. Salido y se ha visto una lima. Y saben que en la lima se dejan las limosnas. Y entonces se mete a coger la lima. Y la lima se iba más adelante, más adelante. Se lo iba llevando más allá y iba metiéndose. Más, más hasta que le fue el agua hasta acá. Y cayó. Y murió. Luego vendría la chingada que no es más que absorber por las fosas nasales, el zumo del tabaco blanco o negro macerado en cañazo. ¿Para qué contar las consecuencias? Poco a poco, poco a poco, porque es el jardín. Viene a ser una limpia de las fosas nasales y de todo el aparato respiratorio. Pero en el fondo, como se absorbe por las fosas nasales y esto pasa al estómago. Entonces también es una especie de limpia absoluta, ¿no? Del estómago. Un purgante muy fuerte. De buena engordadura. Justo a la medianoche del viernes, el maestro Oshamán entra en trance. La famosa mesada ha comenzado en un rincón de la casa, donde se concentra el mayor poder energético. El curandero empieza a rastrear la vida de sus pacientes bajo los efectos del San Pedro, planta serrana de alto poder alucinógeno. Esta es una mesada destinada a curar toda enfermedad, desde las sobrenaturales producidas por los llamados maleros o hechiceros, hasta las naturales o de dios. La limpia con espadas o varas de chono. La chingada. Y el florecimiento son parte de una mesada que nace a la medianoche y muere con el alba, al esparcir los perfumes y talco para iniciar una nueva vida, perfumada, limpia. Primero con azúcar. Primero con azúcar. Juan Manuel Meléndez es un viejo curandero de Salalá y ha recibido en su casa numerosos personajes. Él afirma haber descubierto la cura para el cáncer. Que hasta el ratón va a ser remedio. Que no pensamos que naciera el ratón, lo vemos por ahí que se esconde, se corre el ratón. Pero el ratón es muy bueno para el cáncer. Que nadie lo sabe, soy un sueño que soñé una noche. Pero no el ratón. El ratón tiene que ser chiquito, de esos que están peladitos, de esos que están recién nacidos. Pero también hay los... Para que venga buena suerte, buena felicidad. Así modí recordando buenas horas. Nosotros volveremos con la dramática historia de la llamada familia reptil. Y ya estáis. Un buen día, ya estáis. Un poquito menos. Un poquito menos. Un poquito menos. La llamada familia reptil. Una llamada familia reptil. Gracias. 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 Gracias.